Segundo informe legislativo Como diputado federal por Michoacán me comprometí a cumplir dos tareas fundamentales Legislar con responsabilidad, hacer todo lo necesario para traer beneficios a Michoacán Construimos acuerdos para decidir juntos Silvano Aureoles La titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado prometió que el gobierno federal apoyará hasta por tres ocasiones a aquellos beneficiarios de proyectos productivos que ofrezcan resultados y logren acrecentar los activos entregados por la CDI Los proyectos que tenemos en CDI los podemos apoyar hasta por tres años Si el primer año muchos de ustedes se les ha apoyado y va caminando con la capacitación, con la asesoría, con la supervisión de CDI los podemos apoyar un segundo año y si el proyecto va creciendo, que lo dejen madurar, que no se lo coman, que coman de él los podemos apoyar hasta un tercer año y por qué no van a ser micro o microempresarias que es a través de cómo pueden comercializar a través de esas expos que también nos encargamos para que puedan vender sus productos Al poner en marcha la segunda expo artesanal en el Conexpo la funcionaria federal indicó que será a través de las exposiciones como los artesanos podrán establecer lazos comerciales con el sector industrial Años de enseñanza de generación a generación lo que ustedes saben hacer pero que les va a generar un ingreso que eso es la intención eso es lo que quiere el presidente Enrique Peña Nieto en este caso a Michoacán apoyar a la población indígena con proyectos para que tengan ingresos y lo puedan llevar a sus familias y darle mejor educación, darle mejor alimentación, darle mejor salud a sus hijos seguiremos trabajando en Michoacán Señaló que el primer evento efectuado en el World Trade Center de la Ciudad de México arrojó extraordinarios dividendos con ventas que superaron el 80% del exhibido La expo registra la participación de unos 200 artesanos de 22 etnias del país quienes tienen a la venta alfarería, cuero, madera, mezcal, textiles y más El evento se encuentra en el patio central del Centro de Convenciones y tendrá horarios de 10 de la mañana a 9 de la noche Con imágenes de Roberto Zavala e información de Juan Pacheco, Agencia Acuadrati